Evidente que recién se aprende, que no tuvo una chance en el partido, que trae el compactante nuestra, jugó como un modelo de la juventud de educación, a la final, es, por primera vez en su historia, utilizarlo en su lugar muy difícil, en el día de hoy te vas a subir a Juan Juan Carlos, de ahí, en cuanto a paso, muy difícil encontrar hoy una figura, un presidente, un planteo, con ese plazo de esfuerzo, pero con la inteligencia también de saber ejecutarlo en un terreno, repito, y eso era para minimizar el oficio de Bolívar, y realmente no es mi idea hacerlo, no por exagerar los créditos de San Lorenzo, pero lo que hizo aquí en el nuevo asomento de proyectar 50 a 60 días sin poner a Juan, sin jugar al fútbol, y lo que hizo hoy es la paz, merece en un crédito en cuanto a lo que es la idea, en cuanto a lo que es la interrupción de tu fuerza. El patrón va a usar, ya es una, de mano a mano, de cruces lentos, que preguntaron, recuerden una conferencia o una entrevista, ¿quién era? ¿Hay el mejor equipo de la coja? ¿DConista Polívaros? El Bolívaro, el equipo que tiene, fue un salido campeón de la �ista de Quinto, y era la buena saluda de su hogar, en la final, llegó el primer resultado, y terminado el primer día, el club, y va a tener una lucha, se han clasificado. Un de la final salió, y otro salió muy cerca. Ya, en el segundo tiempo, la llegada de Bolívar, siempre pasa atrás el remate de Chávez. Un arribo de tres años, con el arranque, en el segundo tiempo. Y ya vamos a ver lo que pasa en el sur siempre. Lo que nos vaya a trompar. Los padres de esta criatura, para mí, se lo siguen llamando Juan Ignacio Mencielce. Y de fin, entre los dos, a partir de los buenos rendimientos, cuando ellos juegan bien, San Lorenzo puede pretender, o el tiempo, o el tiempo, o el tiempo también, ahí San Lorenzo sufre. Este fue mi alisino, mi alisazo de indigno, prevento de la niña, mi alisazo de suelo, mi alisazo de suelo, mi alisazo de suelo, mi alisazo de suelo. Y por arriba, el travesario, ya Torrico comenzaba a editarse con buena figura, seguramente, pero no podemos decir nada, pero en tira, y con tu, bueno, era la luna, la relación, o la de San Torrico, un periodo de novia, no había acercado siendo esta. Bueno, no hay alisazo de encuentro, el día de esta vez se estafa, el encuentro de San Juan, 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 y vamos suplente. Hasta que ocurre esto, no llega más el remase de cierre, y hay que rematar, y puede ser juguero. ¿No va a jugar? ¿No va a jugar? y tuvo bien jugar a Ponteca había sido mal afectado y a partir de ese año no militaron como corresponde para que juegue este partido y se han remolido y paro de la habitación más constante también en la fase el pitazo final del árbitro que es este, se han realizado clasificado en la final tengo que morir a dos la alegría azulgrana